A pesar de la edad que no tenía nada que ver con los años que cargaba el auténtico Borges, a pesar de los ripios que Rato ofrecía su interpretación, de los olvidos que lo llevaban a cometer barbarismos como cruzar la calle corriendo o proferir palabrotas que nadie imaginaría que podían salir de la boca de Borges, Emilia tuvo la certeza, breve y efímera, de que ahí estaba el genio, el talentoso escritor. Qué pequeño se veía Antonio al lado suyo, qué poco espacio para la fantasía había en la vida de Antonio comparada con la de Borges. La acción de las regaderas automáticas la obligó a despabilarse. Ambos corrieron para librarse del agua que saltaba del suelo en forma de lluvia. Alcanzaron un claro de pasto libre de riego y ahí se tumbaron como dos soldados que huyen de la granada que acaba de lanzar el enemigo, solo que enredados en una risa, también en sus brazos y en sus piernas, por obras de la caída. No voy a decir lo que pasa después. Tienen que leer el libro. La traición de Borges de Marcelo Simonetti es lo que nos reúne esta mañana con su autor. Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien, Antonella, muy bien. Mucho agradecido por estar acá en realidad. Bueno, contemos que este libro, La traición de Borges, que ganó el premio Casa de América, es un libro del 2005 y que ahora tiene esta reedición 2022 a cargo de Ediciones La Lumbre. Y es un libro que yo decía al principio, está ambientado en el 86, en donde en Argentina pasan dos cosas que son muy importantes. Una es, bueno, una no pasa en Argentina, pasa en Ginebra, que es la muerte de Borges, ¿no? Que en ese momento estaba viviendo allá. Y, por supuesto, el Mundial de México del 86, que es muy, muy, muy importante y que es un poco la banda sonora de fondo de esta historia que va y viene de Santiago a Buenos Aires con estos tres personajes, el narrador, que es un escritor bastante a maltraer, ¿cierto, Antonio? Un escritor que se tiene muy, muy poca fe y que, de hecho, sus... No estoy haciendo spoiler, esto lo sabemos al principio del libro. Porque sus pocos éxitos literarios no los escribió él, sino que los heredó de los bocetos de un tío. Una chica que es Emilia, una chica muy, muy joven, de la que se enamora Antonio, con la que tiene una relación y que es la que potencia la... No sé si la palabra es locura, ¿no? Bueno, la fantasía voy a usar del tercer personaje que es un señor de apellido Borges, realmente de apellido Borges, pero que viene del norte, viene de Humberstone y que cuando conoce a los otros dos personajes está interpretando a Borges en una obra de teatro, al escritor Borges. Y ahí empieza entonces a cruzarse el relato interno de los personajes con la realidad. Entonces, Marcelo, yo sé que hay que hacer memoria porque el libro se publicó en 2004, no sé cuándo lo empezaste a escribir, pero me imagino que fue un camino largo y en donde se demuestra, como han dicho varios de las críticas que trataron el libro, es tu profundo amor por Borges. ¿Por qué? ¿Qué te pasa con Borges? ¿Qué me pasa con Borges? Mira, bueno, Borges fue uno de los escritores que me ganó para el mundo de los lectores, por decirlo de alguna manera. Yo siempre cuento esto de que a Borges le escuché una frase que me hizo mucho sentido, porque yo antes no era un buen lector, y él decía que había lectores que leían para evadirse de la realidad que les toca vivir, y otros que leían para encontrar el mundo al que pertenecían. Y esa frase me quedó dando vuelta porque no la entendí de primera, pero a poco me fui encontrando con libros en los que yo me reconocía de alguna manera, porque el personaje pensaba de cierto modo, o porque habían obsesiones que los personajes compartían conmigo. Y ese fue un primer acercamiento a Borges por la vía de esta frase. Y luego comencé a leer sus cuentos y hubo uno en particular, el Aleph, que me puso de cabeza y comencé a leerlo. Y yo diría que si uno tuviera que reconocer amores con algunos autores, yo diría que mi primer amor fue Borges, en alguna medida. Ahora, esos amores pueden producir... Yo pienso que también cuando uno se enfrenta con una figura tan potente como la de Borges y con tanto amor, ¿no?, de frente a sus letras, uno podría quedar absolutamente como abrumado frente a este talento, a esta imaginación, a esta cabeza increíble. Pero tú te lanzas en un ejercicio que es súper borgeano y que es interesante que exista, el término borgeano, ¿no?, que es esta novela en donde estamos todo el rato preguntándonos, bueno, ¿pero cuánto de esto pasó? ¿Esto existe? Si uno va a esta calle, esto está. Y de hecho, la novela tiene un epílogo que uno dice, ya, pero en serio, hola Marcelo. Bueno, hay ese ejercicio, ¿no?, como los cuentos y los libros de Borges en donde uno se está preguntando todo el tiempo, ya, ¿pero esto existe? ¿Por qué quisiste jugar a eso? Porque, bueno, esta fue mi primera novela, ¿no? Y hay quienes dicen que en la primera novela están sembrados todos los temas y las obsesiones de los escritores. Y a partir de esa novela, en las novelas posteriores, jugué mucho entre lo que es la realidad y la ficción. Me gusta ese entrecruzamiento. Y qué bueno lo que me dice si el autor se pregunta, dice, bueno, ¿pero esto realmente ocurrió? Porque a pesar de ser una novela delirante, porque es un delirio, hay una serie de elementos que corresponden a la realidad y que están imbrincados con la ficción. Quise hacer este juego, quizás como un homenaje a Borges y también con esa idea que existe de que es necesario matar al padre. No digo que Borges sea mi padre, pero son referentes súper fuertes. Otro referente es Cortázar. Y tanto a Cortázar como a Borges los metí dentro de una ficción y los convertí en personajes literarios, quizás como una forma de sacudirme un poco el escribir a la sombra de ellos, ¿no? Porque es súper difícil escribir después de dos escritores como Cortázar y Borges. Y ese juego, que es también un homenaje, fue lo que traté de hacer acá en la tradición de Borges. Ahora, me imagino que puede ser muy desafiante también explicitar ese amor y ponerlo a disposición de otros fanáticos de Borges, ¿no? Porque yo pensaba todo el tiempo, mientras estaba leyendo la novela, aquí está lleno de chistes internos para quienes hemos leído a Borges. Y eso, por supuesto, tiene ciertos niveles de fanatismo y de conocimiento. Y preguntar también por lo que te pareció entonces, en el 2004, la recepción de la novela que, insisto, meterse en el mundo de Borges, uno, y meterse a los Borges en el mundo de Borges, dos, era realmente un riesgo importante, ¿no? ¿Cómo sientes tú que fue leído ese juego por otros fans de Borges? Sí, mira, hay una crítica, bueno, la novela se ganó el sexto premio de Casa de América en España, y eso ya da un indicador de cómo pudo haber sido recibido, considerando que dentro del jurado había dos escritores bien importantes, como Héctor Abad Faciolince, el escritor colombiano, autor de El olvido que seremos, y otros títulos, y Belén Gopegui, una novelista española. Pero quizá la crítica más importante, desde mi punto de vista, fue la que hizo el crítico del país, que es un argentino, J. Ernesto Ayala, que la novela le encantó, y le encantó, dentro de otras cosas, por el juego borgiano, y porque también decía, en una parte de su comentario, que se le brindaba a Borges la historia de amor que no había tenido en vida, y eso también me gustó. Yo siempre cuando supe de la muerte de Borges, y que había muerto en compañía de María Kodama, y lejos de sus amigos, siempre me pregunté si esa era la muerte que se merecía Borges, y traté de darle una muerte distinta por la vía de este falso Borges. Entonces, en todo sentido, yo diría que es un homenaje a Jorge Luis Borges. De hecho, uno de los gérmenes de la novela tiene que ver con la lectura del último cuento de Borges, que fue la memoria de Shakespeare, en donde hay un personaje que le vende a Borges, o alguien muy parecido a Borges, la memoria de Shakespeare, pero no la memoria escrita como un anuario, sino que la memoria, su recuerdo, sus obsesiones, y esa estrategia está charladada a lo que es la novela. O sea, Julio Armando Borges se compra un poco el cuento y en un momento no sabe qué es lo que se está inventando y qué es lo real dentro de lo que él recuerda de su historia como el verdadero Borges, entre comillas. Claro, y ese salto es muy atractivo, porque por eso uno dice, no sé si la palabra es locura, alucine quizás, porque hay un momento, como en la página 100, por ahí, en donde vemos la muerte, o sea, sabemos de la muerte de Borges y de este personaje que había hecho de Borges el centro de su vida, y él dice, bueno, ya se murió Borges, ¿qué voy a hacer yo, no?, de mi vida, entonces la única manera que me queda de seguir estando cerca de Borges es matarme. Y ahí aparece el personaje femenino de Emilia para decirle, no, pero si tú eres Borges, y ahí, tac, hay un cambio también en el relato que tiene el personaje respecto a sí mismo, y ahí se pierde, y en ese perderse quizás se encuentra. Nunca queda muy claro, para uno como lector, nunca queda muy claro cuán consciente, o vemos más bien la pérdida de la conciencia de él y de ella respecto a este distanciamiento de que esta persona no es Jorge Luis Borges. Pero quizás lo interesante es como que a ellos no les importa, y eso es muy interesante de seguir. Ahora, el libro tiene más o menos 20 años, diría, uno pensaría, Marcelo, desde que lo empezaste a escribir, y me imagino que para la reedición, ahora bajo ediciones de la lumbre, lo tuviste que releer, lo tuviste que revisar. ¿Qué te pasó con el libro hoy día? Mira, eso fue un ejercicio bien entretenido, porque me volví a encontrar con el escritor que había sido allá por el 2002, 2003, que fue el periodo en que escribí la novela, y creo que es una novela que ha envejecido bien, diría yo, porque lo leí, me gustó, insisto, en encontrarme con ese escritor. Hay un uso de la frase corta que después abandoné un poco, digamos, que es bien marcado, y también el tema del humor. Yo creo que es una novela, más allá de que hable sobre Borges, es una novela bien divertida, por el delirio, por el absurdo, básicamente. Y en ese plan, como te digo, me gustó. Creo que es una novela que, a pesar del tiempo que ha pasado, igual sigue vigente. Es una novela que habla, dentro de otros temas también, de cierta épica que había en el fracaso, ¿no? En una sociedad tan exitista como la nuestra, creo que una novela que habla del fracaso también nos obliga a mirarnos un poco al espejo, ¿no? Y darnos cuenta qué entendemos por éxito y qué entendemos por fracaso, porque, de alguna manera, creo yo que hay una, esa era la intención, hay una resignificación del fracaso. Los tres personajes que están ahí son unos fracasados, pero terminan encontrando un tesoro, algo parecido a la felicidad dentro de esta peripecia que les toca vivir. Y en los tres casos tiene que ver también con los relatos. A lo mejor yo estoy cruzada por la entrevista que tuvimos con Mariano Sigman a principios de semana, hablando del poder de las palabras y del relato que uno se cuenta a uno mismo y cómo sus relatos básicamente definen lo que uno es. Es interesante que lo que uno dice que es es lo que uno termina siendo, para bien o para mal, ¿no? Y es lo que pasa con estos personajes y también, ahí sí que no quiero contar al final de la novela, pero cómo el narrador, este escritor fracasado, también se encuentra a sí mismo en este fracaso y en esta pérdida un poco que tiene que hacer. Marcelo Simonetti, autor de varios libros, estamos conversando con él a propósito de la reedición de la tradición de Borges, premiada novela que recientemente fue relanzada por Ediciones de la Lumbre. ¿Qué para qué pase ahora con esta novela? Pensando en estos nuevos contextos en que va a ser leída. Pero, mira, a mí lo que me interesaba era primeramente que la novela tuviera un viaje dentro de los lectores chilenos que no tuvo en su momento porque la novela ganó el premio en España fue publicada por la editorial Lengua de Trapo que es una editorial española y a Chile llegaron muy pocos ejemplares y los que llegaron llegaron a un precio altísimo como era un libro importado entonces se subió poco de la novela acá en nuestro país y yo creo que no tuvo la posibilidad de encontrarse con los lectores. Entonces la idea de esta reedición es precisamente tratar de completar un poco el círculo y que la novela viaje por los lectores chilenos que son los que más me interesan y en esa lógica bueno, yo espero que por un lado la gente se divierta con la novela no porque ese sea el fin de esta novela en particular sino que porque dentro de los ingredientes que tiene una novela que tiene como una pátina de humor que conozcan que conozcan la historia del falso Borges y que también en alguna medida a partir de esta novela y eso me lo han dicho algunos lectores sea la puerta de entrada para conocer el mundo borgiano alguien me dijo que era una manera muy amable de entrar en Borges para quienes no habían leído al autor argentino entonces desde esa lógica lo fundamental creo yo es que la novela sea leída en nuestro país que es como el objetivo prioritario y de ahí bueno viene otro objetivo que como te digo me parece interesante que un personaje que a ratos puede sonar muy críptico o un personaje que muchos dicen haber leído y que no han leído tenga a su mundo esta puerta de entrada que es la extracción de Borges si quizás está bueno hacer esa advertencia Marcelo que el libro funciona tanto para quienes hemos leído mucho a Borges y por lo tanto es como funciona como un chiste interno para quienes hemos leído mucho a Borges porque está lleno como de citas y de juegos y de pequeñas referencias y de grandes referencias en la estructura misma del libro diríamos pero también para quienes nunca lo han leído no es necesario tener un amplio conocimiento en la literatura borgiana para poder participar y entretenerse la novela es realmente muy entretenida se lee muy rápido la traición de Borges de Marcelo Simonetti hemos conversado con su autor muchas gracias es muy linda la portada además hay que decir de Alejandra Costa hay que decir la ilustradora nacional tremendo trabajo Alejandra Costa está muy muy bonita la portada ediciones de la lumbre pueden seguir ediciones de la lumbre en redes sociales y por supuesto encontrar la novela en sus redes y también en librerías muchas gracias Marcelo gracias Antonella que estés muy bien que tengas buen miércoles viernes que es un poco como estamos viviendo hoy día nosotros vamos a la música a la pausa y ya regresamos y ya y Gracias por ver el video.